La Gran Fondo en Camp, el Paz de la Casa, nos deja historias entrañables, como la de la triatleta profesional y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Emma Snowse. La Gran Fondo en Camp, el Paz de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008,